Por un puñado de dólares ha sido una gran película, mientras duró una hora y media o algo así. Ahora se está rodando por un móvil medio mierda, una versión actualizada también de una hora y media, que habla de los conflictos, como tenía en la otra película, los conflictos entre gente que no se entiende, y que luchan a veces de una manera más despiadada y vil por un móvil medio mierda, un móvil medio mierda que vale un puñado de dólares, cuando existían los dólares, y bueno, esto cuando existía la mierda, la mierda de la medio mierda, los móviles hoy en día, ya ni mierda, ni medio mierda, ni dólares, ni nada, ya crecen en los árboles. Porque la gente es así, la gente es así, el mundo evoluciona, la gente evoluciona con el mundo, y a los árboles dan móviles, móviles medio mierda, pero móviles, ya crecerán nuevos árboles, ya harán injertos o hibridación o manipulación genética para que nazcan ya con unos iPhone. iPhone sabor cereza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.